¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Tenemos grandes sorpresas porque gracias a la promotora que dio a conocer aquí en Guadalajara Jalisco Perrón por primera vez que llegara DMT Azul Y pues bueno, ahora sí que estamos viendo cómo está ingresando el mismo Yorvac Anteriormente lo habíamos visto cómo se enfrentaba Perrón hacia el mismo Draego Draego un talento aquí en Guadalajara Jalisco Yorvac, un luchador bastante, bastante bueno Que llega desde la Arena Naucalpan hasta aquí a Guadalajara Jalisco Sí, un luchador Yorvac que fue ganador del Tri-Jot de la Arena Naucalpan Pero así vemos también parte del Consejo Mundial de Lucha Libre También de la Arena Coliseo de Guadalajara Este luchador conocido como el León Blanco Con esa falda que me hace recordar pues a los mismos de Rusia Y ahora sí que es a falda escocesa Joss Daniels Y estamos viendo cómo ingresa el gallo este El rey del palenque como siempre El mismo, el mítico Ahora sí que un talento tapatío 100% tapatío Y ve como tan solo estamos viendo Grandes presentaciones Joss Daniels Con ese humo Con esa, con ese glamour Con todo eso exoberante Estamos viendo cómo ingresa DMT Azul Sí, claro que sí Este luchador que se ha convertido en uno de los ídolos Nada más y menos De una de las facciones más odiadas de la lucha libre DMT Azul Parece que se está quemando Este luchador conjunto con Puma King ¿Qué más? El luchador es como estrella Que han dominado pues el ámbito independiente de la lucha libre Y traen también a Microman El lucha libre triple A Y que son campeones de tercias de triple A Y que más Hoy llega a la Arena Guadalajara Para enfrentar pues a estos luchadores Y vamos a ver qué sucede Porque así es como comienza El gallo en contra de un Yorvac Que llegaba agresivo Hace semanas atrás En contra de Draego Es correcto Me dan Joss Daniels Una lucha bastante buena Que vimos que Los chicos Los aficionados de NDE NDO perdón Llegaron Recibiéndolo con los brazos abiertos Y más que nada Recibiéndole con todo el apoyo al mundo Yo creo que sí Llegaron con todo el apoyo para el mismo Yorvac Este luchador que se ha llegado a idolatrado Pero vamos a ver cómo el gallo Trata de invertir ese candado Lo ha atrapado muy bien el mismo gallo No lo deja ni lo suelta para nada Vemos Yorvac Trata de presionar el candado Este Yorvac está demostrando Trata de demostrar Que no es un ninguno ¿Qué pasa? Ahí vimos cómo Jalapeño Asesino Acaba de meterse en esto Ahí estamos viendo cómo Le está diciendo No pasa nada No pasa nada Ahí estamos viendo Los que están impartiendo justicia Hipócrita Y el mismo Rufián de Oro Y sí, sí, creo que El mismo Gallo Está comentando Está diciendo Que el mismo Yorvac Venía con todo Tratando de dejar de las dreñas Vamos a ver cómo el mismo Gallo Lo ya con ese torniquete Dominando muy bien A la perfección En el centro de Cuorelatro Trata de dominar Ahora sí La presión Del mismo El antepierna Yorvac Está demostrando Que no es ningún novato Un luchador Que ya lo vimos En la arena San Juan Patitlán Ya lo vimos en Nucalpan También Siendo el tryout De la IWRG Que viene hacia el mismo Aster Boy Y una gran rivalidad Con el mismo Aster Boy El mismo Yorvac Intentó quitar el campeonato Y vemos cómo está Tratando de imágenes Espera ¿Qué pasa? Y viene a DMT Azul DMT Azul Les está metiendo En esta lucha también Jalapeño Asesino Estamos viendo también A Delirio Rufián de oro Impartiendo justicia Les dice No se pueden quedar aquí Tienen que regresarse Hipócrita también Está haciendo su trabajo ¿Qué más? Estamos viendo cómo Se están viendo los rostros Las máscaras Mejor dicho Se están empujando DMT Va directamente Hacia Delirio Ahí estamos viendo Cada quien agarra a su pareja Jalapeño Asesino Hacia León Blanco Ahí estamos Yorvac Contra el mismo Gallo En los esquineros Rápidamente Y estos hombres Estos hombres Que están impartiendo justicia Ya los dejaron Que hicieran lo que hicieran Oye, oye, oye Yo pienso que Delirio Y DMT Azul Sería una buena realidad Mano a mano Mientras tanto Vemos cómo Yorvac y el mismo Delirio Están contraatacando Con el más alto Con el más grande El que viene El internacional El mismo DMT Azul Que tiene una realidad Con el mismo Blue Demon Junior Y vemos ahora Así como Así como La empiezan ahora Así la trifulca Entre la misma arena Guadalajara Creo que mientras tanto Delirio Está tratando De divagar Con el mismo DMT Azul Y recordar que DMT Azul No es un rival Muy fácil Claro que no Ojos Daniels Anteriormente ya lo hemos visto Cómo se ha enfrentado Con diferentes luchadores Qué más recordar Contra el mismo Toro Blanco Rouge Sí, sí, sí Gran enfrentamiento Que ha tenido Con el Toro Blanco Rouge Creo que por ahí Un pleito casado Que tienen desde La arena México Desde el Consejo Mundial de Lucha Libre Y mientras tanto Vemos cómo El León Blanco Lo lleva con ese torniquete El mismo Jalapeño Asesino Castiga El antebrazo Del León Blanco El mismo luchador Al Consejo de Lucha Libre Y es independiente Que es el Jalapeño Asesino Oye, qué tremendo Caos está haciendo DMT Azul Al mismo delirio Entre las butacas De los aficionados Esto se está saliendo De control El Jalapeño Asesino Estamos viendo Cómo desde la Cámara panorámica Jalapeño Asesino Le está dando Todo su merecido A León Blanco Y allá Muy, muy A lo lejos Estamos viendo Las diferentes acciones Yorvac En contra del mismo El gallo Que lo acaba de subir Al cuadrilátero Y ahora sí Que estamos viendo Cómo esta lucha Tanto arriba Como abajo Al cuadrilátero Se está llevando Sí, sí Creo que imagen Es muy clara Cómo DMT Azul Sigue castigando Al mismo delirio Regresamos a las imágenes Cuidadito con Yorvac amenaza Yorvac amenaza con una silla Y lo trata de Contracar Vemos cómo castiga Yorvac Al mismo DMT Azul Está ingresando Desde adentro Y llegó Yorvac a la salvación Del mismo delirio Ahí estamos viendo Que le acaba de ayudar Su compañero Yorvac Y ven Tan solo Se acaba de subir DMT Azul Y también delirio Y lo están sacando Una vez más Al parecer Estos luchadores Quieren continuar No arriba Si no Todo el tiempo abajo Les están pidiendo Al público Que se quiten Cuidado Tremendo Caos que estamos viendo Delirio Quiere sepultar Al mismo DMT Azul Al DMT Azul Y vemos cómo Lo está sepultando El mismo delirio Vuelve a llevarlo Y tremendo Silla son esto Ve nomás Ve nomás Joss Daniels Ahora sí Estamos viendo Cómo tan solo Esta lucha Está siguiendo Poco a poco De nivel Ahora sí Que esperemos Que delirio No entra en calor No le pega La adrenalina Y quiera Una lucha extrema Pero ve Cómo tan solo Se está ganando Esta caída Jalapeño asesino Yorbak Y delirio Nos están comentando Que inmediatamente Se han llevado Esta caída Después de lo sucedido Creo que Es una excelente lucha DMT Azul Está desesperado Está buscando El apoyo De los aficionados Y el mismo Yorbak Se le está poniendo Pues a este hombre Altísimo Al mismo DMT Azul Yorbak Ya está contraatacando Al mismo DMT Azul Mientras tanto Creo que las acciones Siguen De paco El coelátero Tremendo caos Que estamos viendo León Blanco No encuentra Con quien enfrentarse Mientras tanto Están reingresando Al coelátero DMT Azul Y el mismo Yorbak Y que la peña Se le ha sido Que esté enloquecido Cambia de cámara Joss Daniels Ahí estamos viendo Ángulos más cercanos Estamos viendo Como Yorbak Al parecer Tiene pique Con el mismo DMT Azul Le está diciendo Hipócrita Que esto No es un duelo De máscaras Contra máscaras No se tiene que meter Así No está Totalmente Prohibido Hacer eso Oye oye Se está metiendo Con uno de los grandes El mismo Yorbak Pero ahora si DMT Azul Va a ser pagar Ahora si Los platos rotos Parte de la empresa Este luchador Le está quitando La máscara En parte del tryout Y cuidadito Con el rugby La autoridad Puede ser cualquier cosa La descalificación Le puede costar Al mismo DMT Azul Y Yorbak Está tratando De amancar Con la máscara Mientras tanto Vemos ahora si Cuidado con el camarógrafo Trata de correr Un poquito Y ahí vemos Como Delirio Está tratando De ser acribillado Por León Blanco Y el mismo Gallo Mientras tanto DMT Azul Está jalando máscara Está tratando Arrugar máscara Atención Mi hermanos Daniels Ahí estamos viendo Como lo están Posicionando En el esquinero DMT Azul Recibiéndolo Con esa patada En todo el estómago Jalapeño asesino Llega a su salvación Delirio También en compañía Ahora si Que lo están tomando Para pasarlo Al centro Del cuadrilátero Y lo están pisoteando Como si fuera Una cucaracha Y lo están pisoteando Y lo están pisoteando Un jalapeño asesino Que viene de la nueva Nación de lucha libre Ha quedado mucho De que hablar Con su estilo De bailar Y un delirio Como los hermanos Más recién De Jalisco Que hemos visto Estamos viendo Estamos viendo Las acciones El gallo Lo está pasando Muy pero muy mal Tremenda Combinación Que lo acaban De llevar Lo elevan Y así mismo En compañía Están culminando Con el gallo Y ahora si Estamos continuando Viendo a León Blanco Llevándolo De esquinero Esquinero Rápidamente Pasando con esas acciones Jalapeño Lo recibe Con ese lazo Segundo lazo Por parte Delirio Jorvac Llega Con ese tercer hit El lazo Que lo acaban De dar A León Blanco Quedó atrapado Entre las cuerdas Creo que estamos Viendo ahora si Buena combinación De esta tercia Mientras tanto Vamos a ver Que va a pasar Y que va a suceder Porque esto Se ha convertido En una tremenda Trifulca Una desesperación Para Diente Azul Y también para el gallo Diente Azul Parece que Ahora no está Con la empresa Le hace falta A Puma aquí Le hace falta Pero está Tratando De acribillar Jorvac Al mismo Diamante Azul Vemos Vemos rápidamente Jorvac Ahora si DMT Lo están posicionando Delirio Que lo está atacando Directamente Hacia el estómago Hacia el abdomen Mejor dicho Y lo están tomando Para poder pasarlo Pero espera La jugada Acaba de cambiar Al parecer DMT Está respondiendo Bastante bien Estamos viendo Como lo acaba De llevar Con esa quebradora Madre Madre mía Como diría El buen Jorvac Ahora si Esta lucha Se acaba De prender DMT Azul Está tomando La oportunidad Y también En compañía Del gallo Y león blanco Oye oye Esto es Es tremendamente Espectacular Están viendo Muchas emociones En esta lucha Mientras tanto Vemos como DMT Azul Está tratando De llevar Ahora si Rompiendo La máscara Lo va a destapar León blanco Está tratando Ahí En los pasillos De la arena Haciendo Trifulca La desesperación De Jorvac Porque se está Metiendo Con uno De los grandes Considero Como DMT Como uno De los grandes Por ahí Comentaban En las redes Sociales Que DMT Azul Iba a ser Perteneciente Del nombre Blue Demon Podría ser Podría ser Muy buen Joss Daniels Y pues ahora Si que es un tema Bastante Bastante delicado Pues ahora Si que Si lo llegan A confirmar Pues nosotros Lo haremos Noticia Pero ve nomás Como lo está Llevando Con ese crucifijo Joss Daniels Ahora si El gallo Está bastante Activo Está contraatacando También León blanco Porque no Hace el mismo Delirio Lo está Llevando Rápidamente Así es Con tan solo Uno Dos Dice Tres Y estamos Viendo Como se está Llevando Esta caída Si si Creo que Vamos a ver Que así Se está terminando Esta caída Juevito Con DMT Azul Se está metiendo Con Jorvac Este luchador Que tiene problemas Con Blue Demon Junior Vemos como lo enfrenta Ahí a Jorvac En traspasillo Cuidado con los adicionados Que tienen ellos chicos Huyen del DMT Azul Y el mismo Jorvac Están llegando Hasta las alturas De las mismas De la misma arena Guadalajara Se está andando con todo DMT Azul Está dominando Tremendo caos Esperemos Que no se lancen Por encima De las gradas Esperemos que no Ojos dan Porque serían Movimientos muy peligrosos Pero estamos viendo Como tan solo Está tomando Un trago Pero directamente Se lo acaba De aventar A Jorvac Lo acaba de lanzar ¿Qué pasó Diente Azul? ¿Por qué haces esto? La cerveza es Sangrada La cerveza Es totalmente sagrada Pero vemos Pero vemos como rápidamente El gallo O sea delirio Lo está llevando Con raquetazos Paseándolo por la arena A bola de raquetazos A bola de raquetazos El gallo El mismo delirio Recordar que tiene Pues algo pendiente Después de lo sucedido El guanato El guanato El mismo delirio Tremenda lucha Que veremos Más adelante A través de Lucha Libre Estén salpendientes Próximamente Ya se la saben Delirio En contra del gallo Por parte de GHC Y pues bueno Hoy por hoy Vamos a disfrutar De esto que estamos Viviendo De esto que estamos Viendo Ya se la saben Ayúdanos a compartir A dejar su like Y ya se la saben Aquí en Lucha Libre CLG Traemos lo mejor De lo mejor De Guadalajara A sus alrededores Y a sus alrededores Así están A los eventos De Lucha Libre Y que más Ayúdanos a suscribir A nuestro canal De YouTube Que estamos totalmente Subiendo activos Todas las semanas Todas las horas Y vamos a ver Como DMT Azul Está amenazando Al mismo hipócrita Que es bien hipócrita Y vemos Como está tratando No Trata de escapar Al mismo hipócrita Acaba de escapar Acaba de salirse Así es como Tan solo Los están Dando con esa porra Al mismo hipócrita Rufián de oro Es el que se queda a cargo Rufián de oro Es el que se encuentra Ahí arriba Del cuadrilátero Oficialmente No lo quisieron Hipócrita Lamentablemente Pero ahí estamos viendo Jalapeyo Asesino Que está siendo Apoyado por el público También De León Blanco Se ven las máscaras Así es como Lo están derribando Lo lleva con esa plancha Lo salta Lo toma Para poder meterle presión Pero no Llevándolo con ese juego De cuerdas una vez más Lo quería sorprender Con ese lazo Pero no Ahí estamos viendo León Blanco Como se acaba de equivocar Impresionante Impresionante lo que estamos viendo Le va con raquetazo El mismo Jalapeyo Asesino Lo busca de costa a costa Lo lleva de esquina a esquina La de ese pase Inmediatamente viene Este luchador Buscando Este tremendo Changuito Que hace volar Al mismo Jalapeyo Asesino León Blanco Tiene buena actividad Entre las piernas Así es Busca esa hélice Con quebradora Quebradora brutal Que estamos viendo León Blanco Anteriormente Está respondiendo Bastante bien Una segunda quebradora Quiera hacer este hombre Y si Lo acaba de hacer Acaba de ser una quebradora Va a volar Va a volar Ese muchacho Patadas voladoras Tremendas patadas En canguro Listo para volar Viene inmediatamente Amenace Este león blanco Y le demuestra Quien es El único león aquí El único Aquí es el León blanco Ahí estamos viendo Gallo En contra de Delirio Estos dos hombres Que anteriormente Los hemos visto Muy pocas veces Luchar Más sin embargo Estamos viendo Que estos dos hombres Uno Un luchador Que ya tiene Su lona recorrida Más sin embargo Delirio Un luchador Que es totalmente extremo Sigue lo que es Totalmente extremo Brinca por encima De su oponente Busca ese túnel Pisotón del mismo Delirio Lo encuentra Lo atrapa No lo encontró Parece que Ese falso Codazo para el mismo Delirio Y vemos como esquiva el golpe El mismo Gallo Tremenda hélice Lo lleva con enganches De lona Impresionante Los movimientos Patadas voladoras Del mismo Gallo Cuidadito Va a volar Vámona Vámona Ve como tan solo el Gallo Acaba de amagar Ahí estamos viendo Y dice Que quiere que haga O como era Que quiere que haga Así es Así es Así mero Así mero Le hace el Gallo Les da ese relevo Y ve nomás Joss Daniels Quien va a ingresar Quien va a llegar Ahí al centro Del cuadrilátero Quien será El siguiente Por parte De su contrincante Y estamos viendo Jalapeño Asesino Y DMT Azul Y DMT Azul Y ya ha sido parte No las encontró No las encontró ¿Qué pasa? Jorvac se está metiendo En todo esto Le acaba de dar la espalda Jalapeño Asesino Lo acaba de amagar Atención Delirio Delirio Fue bastante lento Ahí va Estamos viendo Doble enganche Doble enganche Que acaba de llevar DMT Azul Jueguito con Jorvac Está amenazando Amenaza a Jorvac DMT Azul Los adicionados Querían ver esta rivalidad Inmediatamente Hace correr a Jorvac Espalda Bien ahora si Trata de esquivar Los golpes Jorvac muy rápido La gila y habilidad No es posible Lo atrapó Lo atrapó Ve como tan solo Lo está culminando Pero nada Porque Lirio Y Jalapeño Asesino Estuvieron justo tiempo En su salvación El Gallo y León Blanco Están ingresando Al cuadrilátero A defender A Diente Azul Esas patadas En cascada Rápidamente Jalapeño Asesino Hace el mismo León Blanco Están amenazando Con volar Ellos no son compañeros Claro que no ¡Qué peligro! ¡Peligro! Sale con este top Entre segunda y tercera Y ahora si Se están topando Estos hombres Van a hacer La culminación De la lucha ¿Quién será mejor En el cuadrilátero? Una estrella consolidada En la arena México Un luchador Que ha buscado Independientemente Están en varias empresas O el detrallo De la ídolo RG Lo buscan inmediatamente Tremendo movimiento olímpico Lo llevas en el alón Espaldas planas Uno, dos Y tres ¡Casi! Casi, casi, casi Se acababa todo esto Ojos Daniels Pero no No, esto no se puede acabar Así como así Estamos viendo Como el público Se acaba de encender Aquí se va a defender Como lo está llevando Con esa filomena Está utilizando las cuerdas Lo quería llevar Con esas tijeras Pero no DMT Azul Fue bastante Inteligente Lo lleva con este Suplex alemán Impresionante Es lo más Ve como tan solo Inicia el conteo Uno, dos Dice tres Ahí estamos viendo Damas y caballeros Señoras y señores Estamos viendo Como DMT Azul Está llevando La victoria Está llegando Aquí a Guadalajara Jalisco A demostrar su calidad A demostrar Quién es el que manda Y lo estamos Demostrando bastante Bastante bien Aquí en las cámaras De lucha libre Se está llevando La victoria De esta noche El respeto Del público Oye, utilizó Doble piernas Para castigar Al mismo Yorba Impresionante El castigo Que ejecutó Hace el mismo Yorba Impresionante Los movimientos La segunda vez Que se presenta En esta arena Guadalajara Vamos a ver Si hay algunas menciones Palabras de los luchadores Después de lo sucedido Acontecido Y las reacciones De la lucha Ya vemos aquí Como se lleva La victoria Estos Ex consejo Mundial de lucha libre Que pertenecieron En algún momento A la arena México O la arena Coliseo de Guadalajara Que se enfrentaron A los independientes Delirio Yorba Y que más Nada más y menos Pues al otro oponente Que tú conoces muy bien Así es Muy bien José Daniels Ahora sí El mismo Jalapeño Asesino Y estamos viendo Túric Junior Que acaba de ingresar Al cuadrilátero Y vamos a escuchar Por parte de Gallo Mira de ello Esto Esto que me queda De hecho Es mi principio Tú y yo tenemos Un afecto que te viste Por un campeonato Importante Aquí mismo En la arena En la arena de Guadalajara En quince días Y hoy Te quise dejar Tení tiempo Yo creo Que ese campeonato Va a estar en el sitio Lucha Lucha ¡Lucha ¡Felicidades! 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 ¡Felicidades, luchas rey más abajo! ¡Abrita.org! De lo que sea es la modalidad que te quede claro, te lo he demostrado, saben mi trayectoria. Vengo a ida más para el lado, recúbate tú, porque sabes qué? Ese día, mano a mano, como quieras, extrema, tradicional, aérea, lo que quieras te voy a manejar felizmente. pero que tu fin muriera es que te va a partir tu madre si no hay mucha gente, mucha gente, mucha gente que suele cumplirá en el último año, independiente del Estado que se vuelve, porque hoy en un secuenta que estos dos cabrones, muchos más, los han pasado suerte y los pegas sumar a los de este mundo ¡Luchas grandes! 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 ¡ Oye, oye, oye Esto se está descontrolando Vemos como DMT Azul Y Yorban se están agarrando a lo personal Está amenazando DMT Azul Diciendo que quiere un mano a mano Contra Yorban Pero Yorban no se achica Con una altura de DMT Azul Que es más grande Y peso completo Vamos a ver como Yorban Escapa, ¿qué está pasando? Yo hemos visto un Yorban Tremendamente valiente Y ahora escapa de los brazos de DMT Azul Yo me quedo sin palabras, José Daniels Ahora sí que hemos visto como Yorban anteriormente se había enfrentado Contra Draego Fue una lucha espectacular Y pues ahora sí que me dejó mucho de qué hablar Y DMT Azul, pues un luchador Que viene desde muy lejos aquí a Guadalajara, Jalisco A imponer respeto Sí, claro que sí, inmediatamente hemos llegado al final de esta lucha Impresionante lo vivido de esta lucha Un DMT Azul que se hizo presente Yorban, asistan a los eventos de la arena Guadalajara Porque vendrán muchas cosas más importantes La lucha libre en Guadalajara Se ha expandido Y asistan a los eventos en vivo Y qué más Pues suscríbanse a nuestro canal de YouTube Si quieren más videos Estamos subiendo todos los días A todas horas Porque revisen Lucha Libre CL11 Así es, así es Así que bueno, muchísimas gracias por estar aquí Cuídense mucho, nos vemos Nos vemos, hasta la próxima ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!